Cuando la paz se firmó, dicen los historiadores que se hizo sin vencidos ni tampoco vencedores. Pero sí que hubo un vencido, aunque sólo fue la patria y un mal que va para todos por ser común, ya no daña. Pues para obtener favores, los cipayos meritorios regalaron al Brasil la mitad del territorio. Pero había que asegurar el tenerlos por amigos. Pronto podrían precisar volver a ser socorridos. Y así en el 63, otra vez a las andadas, bajo la doble blasfemia de invocar a Dios y patria. Ya nos rodearon la plaza, ya nos están bombardeando, llegaron los brasileños que se han traído venancio. Han subido por el río los barcos a cañonearnos, y por tierra nos rodean colorados y vallanos. El general está firme, y con él todo el gauchate, estamos faltos de todo. Pero no sobra el coraje, vamos a hacer la patancha, mientras nos quede resuello. Y van a sudar un rato, antes de entrar a deshuello. Y van pasando los días, y van cayendo las casas, y ese tronar de cañones, y ese chover de metrallas. Y la gente que no duerme, y la munición escasa, y la muerte que no seca, y la vida, y la vida que no pasa. Ya se rindió Paisandú, ya no queda un muro entero, ya se rindió Paisandú. Y entraron los brasileros, que los cuerpos ya no pueden, con el peso de las almas. Y el coraje se estremece, al ver la bandera blanca. Ya se entregó el general, pa' salvar al pueblo entero. Ya se entregó el general, pero no a los brasileros. Fue fiel a sus sentimientos, firme con sus ideales. Pa' confiar en sus hermanos, se entregó a los orientales. Y el pelo toma por mando, y redoblan los tambores. Y los fusiles apuntan, apuntan a Leandro Gómez, y retumba la descarga. Y muere un pedazo de patria, y la sangre se derrama. Y es del color, y es del color, de la infamia. Así cayó Leandro Gómez, el valiente Lucas Píriz, a Zambulla Emilio Raña, y el capitán Benavides. Los muertos de Paisandú, mantienen viva la llama, de todos los que pretenden, una patria soberana. ¡Independencia o muerte! Así pasó este valiente, a engrosar, la lista de los muertos, por libertad. Malditos los traidores, maldita su memoria, malditos los blasfemos, de la historia. ¡Que mal rayo los parta, por el medio! ¡Malditos los vendidos, al imperio!